Bienvenido, yo soy Consuelo Colbert y aquí están mis tres pensamientos silberados sobre cadáveres, ataúdes y criptas, la historia de entierros, escrito por Penny Coleman en 1997. El miedo a la muerte es universal y compartido por culturas alrededor del mundo, ya que el mes de octubre es sobre cosas que nos asustan y miedos. Me alegré tanto cuando encontré este libro para ti. Lo que más aprecio de este libro es que el autor abarca el tema de la muerte con compasión. Nunca con morbo o de una forma que de asco. Este libro se lee fácil y rápido con un glosario de términos funerarios y fotos. Me sorprendió mucho encontrar una foto de un funeral en el pueblo donde nací en la isla de Puerto Rico. Este libro relata la historia de ritos y ceremonias funerales. Aprenderás cómo los humanos han preparado el cuerpo humano después de la muerte a través de los años y a través de todo el mundo. Encontré muy interesante aprender sobre las prácticas de acuerdo al tiempo histórico, la edad, la raza, la religión y la clase social. Y si te gusta viajar, encontrarás una lista de cementerios con figuras históricas para visitar. Te recomiendo este libro si quieres aprender más sobre ritos y ceremonias funerarias. También puede ser que te gusten otros libros súper interesantes del mismo autor. En el libro encontrarás historias sobre personas enfrentando la muerte de un ser querido. Mi historia se titula Día del Cementerio. Yo comencé a familiarizarme con cementerios... Yo comencé a familiarizarme con cementerios a la edad de 10 años cuando mi abuela Consuelo murió. Si me llamo... Si me llamo... Como ella... Como ella... Somos tocayas... Ella era... Ella era... Ella era el centro de nuestro universo. Su muerte es uno de los momentos más tristes de mi vida. Yo recuerdo que lloré, lloré y lloré más. Y mis tres perros alrededor mío consolándome. Después de su entierro, nació una nueva tradición familiar. Día del Cementerio. Cada domingo después de la iglesia, visitábamos el cementerio para honrarla. La visita consistía en limpiar la tumba, arreglar las flores nuevas y rezar juntos. El día siempre terminaba en una nota alegre porque visitábamos familias y amigos. Diferentes familias y diferentes amigos cada semana. Pensándolo bien, la tradición familiar de Día del Cementerio nos hizo una familia más fuerte y cultivó en mí un amor por los cementerios. Hay algo místico y pacífico. Se siente una paz aquí en los cementerios. Todavía visito los cementerios para despejar la mente y para leer. Aquí les comparto sugerencias que encontré en el libro de cómo sobrellevar la muerte de un ser querido. Contacto humano. Habla con alguien de confianza. Ya sea un familiar, amigo, grupo de apoyo o un profesional. Explora tus emociones con arte. Explora tus emociones con arte. Ejemplos de actividades que puedes probarlo son escribir, pintar y música. Cantar. Cantar es especialmente poderoso. Encuentra una práctica espiritual que funcione para ti. Recuerda con amor a los que previstas y llévalos en tu corazón. Gracias, Penny Coleman, por escribir este libro. Gracias a ti por estar aquí hoy. Una pregunta. ¿Qué crees de este libro? Déjanos un comentario. Yo soy Consolo Culver. Deseándote paz, amor, salud y prosperidad. Y despedirnos un comentario. Yo soy Consolo. Gracias a ti por estar aquí hoy. Gracias por estar aquí hoy. Gracias.